Humor y alegría es lo que espera llevar a la casa de todos los colombianos la nueva telenovela del canal RCN Pobres Rico. Esta comedia protagonizada por Juan Pablo Raba y Paola Rey promete ser una de las mejores producciones del año y le tocará enfrentarse a donde carajos está Umaña del canal Caracol. Pobres Rico sale al aire este lunes 7 de mayo después de las noticias de la noche, pero ya los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de ver el primer capítulo en el que sin duda todos rieron y se deleitaron con las ocurrencias de sus personajes. Con la dirección de Pepe Sánchez, esta novela narra la historia de dos familias totalmente diferentes, los ricos y los tiachoque, quienes tienen que vivir bajo un mismo techo después de que los ricos quedarán en bancarrota. La disputa por el terreno en el que se encuentra el club de tejo y piqueteadero Coliseo de Roma llevará a estas familias a enfrentarse en situaciones que sin duda resultarán jocosas para el televidente. Hola amigos de Universal, soy Pablo Raba, los invito a que no se pierdan todas las noches por el espectáculo de nuestra tele a partir del lunes 7 de mayo, Pobre Rico.